Chichi, pasame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te viví la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles, ¿por qué piedras traerás? Qué grande mi error, desea tu reputación Reindica y rendío Asco que me das, no te quieras graduar De rastrera, gran señora Tú eres la culpable, que la apuesta de mi amor No hiciera rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero al mío le filo un demonio Si tengo que odiar